Las bajas de Martín Bravo y Efraín Velarde no tienen por qué afectar a Pumas para el torneo de apertura 2014. Leandro Augusto sabe que serán dos ausencias importantes, pero existe material humano para suplirlos. Yo creo que hay que trabajar, es una nueva oportunidad para la gente que viene de abajo de la cantera, si no llegan más refuerzos de afuera, entonces también los chavos tienen que aprovechar esta oportunidad, nosotros de más experiencia ayudarlos para que sigan creciendo y estoy seguro que vamos a hacer un buen torneo. El que está de regreso es Eduardo Herrera, quien estuvo dos temporadas con Santos Laguna. Aunque no será sencillo, espera llenarle el ojo al técnico José Luis Trejo para poder tener minutos y ser el sustituto de Martín Bravo. Se va como un jugador que hizo las cosas muy bien, va por nuevas metas, pero el equipo continúa, el equipo debe pensar en hacer las cosas bien con los jugadores que tenga. Creo que tenemos, como comentaba, jugadores de mucha calidad y bueno, en lo personal, como había comentado, busco hacer las cosas bien con la ayuda de mis compañeros y bueno, anotar goles y ayudar para el equipo. Sí, no, la idea es tener minutos, el seguir en ascenso en la carrera porque bueno, uno no puede tener la mentalidad de estancarse. Como te digo, voy a pelear por un lugar deportivamente y bueno, para que el equipo sea beneficiado y que esté peleando en los primeros lugares. Puma realizó exámenes médicos por segundo día en instalaciones de medicina del deporte. El ausente fue Matías Britos, quien se incorporará con el equipo a Cancún en la pretemporada.